Varios jóvenes recibieron su título por diferentes carreras técnicas en la graduación que el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes del municipio de Manguela realizó hoy. Esta es una graduación de técnicos en ingeniería civil, construcción, fontanería y electricidad. Hemos tenido ya también tres graduaciones de marinos mercantes también, pero en esta ocasión es una graduación de técnicos de una carrera de tres años que se imparte acá en las instalaciones del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes. Recientemente se graduaron otros estudiantes de la carrera de marinos mercantes. Fueron beneficiados con becas porque son hijos de veteranos de la Fuerza Armada y desmovilizados del FMLN. La graduación de marinos mercantes es un programa, es un plan que tiene el Ministerio de Gobernación, a través del Instituto Tecnológico. Es un convenio donde nosotros les damos formación técnica en cocina, bartender, y todos ellos provienen de hijos de veteranos, de combatientes, desmovilizados del conflicto armado. Todos ellos son hijos de veteranos que se les está capacitando para que puedan tener otra salida laboral. El Ministerio de Gobernación está haciendo todo lo posible por conectarlos con estos empresarios para que los contraten. Jorge es uno de los alumnos que se graduó. Cuenta que ya tiene con otros compañeros su proyecto de vida. Es una emoción, pues, ha sido una trayectoria bastante larga y cansada, pero bastante productiva. Ha sido bastante aprovechada y con unos compañeros que ya hemos egresado, hemos tenido una iniciativa emprendedora, por decirlo de alguna manera. Es correcto, una pequeña sociedad con la cual ya andamos licitando, participando en proyectos. Hubo elogios para algunas personas que se esforzaron para dejar a los jóvenes mejores condiciones de vida en el municipio de Meanguera, a quienes los recuerdan con cariño. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.